Muchacha borra esa fecha del duraznero Y olvídate una mañana de sol radiante te conoció Mías la piel tan blanca como en mis sueños En el oro de tu pelo mi vida triste se encandiló Sin embargo mi ternura tesoro mío Se fue nutriendo en la savia de tu cariño por este amor Porque cuando se alejó por Dios te juro mi corazón No estaba sola porque sufría yo por los dos Porque cuando se alejó por Dios te juro mi corazón No estaba sola porque sufría yo por los dos Sin embargo mi ternura tesoro mío No estaba sola porque sufría yo por los dos Porque cuando se alejó por Dios te juro mi corazón No estaba sola porque sufría yo por los dos